Hoy preparamos alitas barbecue ahumadas hechas en el cilindro. Por aquí tengo ya mis alitas ya bien limpias, simplemente vamos a separar las partes de las alitas. Para hacerlo de una manera muy fácil vamos a cortar entre la unión de todos los huesos, por aquí en el cartílago como puedes ver, y se hace de manera muy fácil. Igual con la parte del medio y la parte del brazuelo, cortamos en el medio, como puedes ver ahí la partecita blanquita, entre la unión de los dos huesos se corta de manera súper fácil. Vamos a separar las puntas en un bol aparte, ya que no lo vamos a utilizar para la receta, pero lo podemos usar en un caldo o para otra preparación. Ahora con estas alitas ya separadas vamos a salpimentarlas aquí en un bol. Añadimos la sal por todos los lados y la pimienta también. Y lo movemos muy bien para que se incorpore toda la sal. Vamos a echarle por ambos lados la sal y la pimienta. Para poder acompañarlas podemos preparar unas papas fritas o también unas papas salón. Ahora vamos a encender nuestro carbón. Mira qué hermoso se ve el carbón prendiéndose en la noche. Y una vez que ya esté bien prendido, vamos a poner la estructura de nuestro cilindro y vamos a dejar precalentando nuestro cilindro por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Ahora sí, una vez esté bien caliente ya nuestro cilindro, vamos a meter nuestras salitas que ya estaban previamente colgadas en nuestros ganchos y esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 30 minutos. Esto va a depender mucho del fuego. También podemos utilizar una rejilla. Hay algunos cilindros que tienen unas rejillas donde podemos poner la carne o también lo puedes esto preparar a la parrilla o incluso en un horno. Y una vez ya han pasado 30 minutos, ya los podemos retirar nuestras alitas. Ahora a fuego medio en una sartén voy a agregar la salsa barbecue que te la enseñé en el video anterior. Lo puedes encontrar en mi permiso. Y añadimos nuestras alitas y vamos a integrarlas muy bien con la salsa. Y ahora sí, ya podemos servirlas. Si quieres más recetas con alitas, no olvides de dejarme tu comentario para poderlo saber y también tu like. Y miren nomás qué delicioso se ve. Quedaron muy sabrosas.